Mis queridos OUYITIS Estoy emocionada Estrañar mucho Me lo vas a extrañar mucho Mutualmente Esto es amor Wherever you go That's where I'll fall Que hubiera sido Si antes Te hubiera conocido Seguramente Yo creo que hoy fue el día en que se me juntó todo Días muy pesados, emocionales Este Me paulé La voy a ver otra vez Pero no les había contado Un Un buen rato Ya sea Entonces obviamente estoy Estoy muy emocionada Estrañar mucho Me lo vas a extrañar mucho Mutualmente No 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 Me he Indicado Sí No Y Bien No No nos ponchamos y vean nada más lo que agarramos este fierrito sacamos la donita, nos salvó la donita le dije a Salma que pusiera unas piedras en la llanta delantera y le picaron las hormigas pero ya, ya la cambiamos nada más bajamos el yaque apretamos ella sabe hacer de todo, a todo le entra y a todo le da ella ella la cambió ¿a poco no? hola, hola a todos pues venimos este fin de semana acá a Estados Unidos porque queremos ver a un socio para un proyectito que tenemos y visitar a la familia aprovechamos también porque tenemos familias acá en Estados Unidos mi hermano el cuñado entonces estando acá como pudieron ver la historia anterior pues nos ponchamos y no podemos viajar con esta llanta de repuesto no podemos viajar así que gracias a Dios compramos las llantas en en Estados Unidos en El Paso en la frontera donde estamos viviendo en Ciudad Juárez y aquí afortunadamente también está la empresa y fuimos a solicitar este la refacción pero lamentablemente no tienen en existencia en este momento la refacción y tenemos que esperar hasta el jueves así que vamos a estar aquí hasta el jueves no sé qué vamos a hacer tanto día aquí pero vamos a ir a entrenar y a ver qué más me van a acompañar a hacer mi primer vinito estuve en Exatlán y no lo disfruté así que hoy i don't want i don't want aquí viendo como el chef Chirris va a hacernos un caldito de pollo para la dieta Milo bien sentado yo creo que ¡Milo! y no es que yo no haga nada sino mañana me toca a mí la ensalada de pollo y a él hoy el caldito yo también cocino René es fan de comprar cosas innecesarias en Temu pero esta en verdad que fue una muy buena compra es como un le decimos chaca chaca hace mucha triste la comida yo le dije para que si tenemos licuadora pero esto como que martaja las cosas está entretenido se me atro ya te atraste se me atro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!